cómo crear un agente inteligente para ello vamos a ingresar a editar curso y vamos a buscar la opción de agentes inteligentes recuerden que podemos tener la vista por categoría o por nombre entonces vamos a agentes inteligentes damos clic en nueva y ponemos el nombre de la gente en este caso vamos a crear uno para los alumnos que no han ingresado a la clase podemos agregar una descripción y por default viene seleccionado la opción de que el agente esté habilitado después en la parte de criterios vamos a dar vamos a dejar seleccionado la de todos los usuarios visibles en el listado de alumnos es decir a todos nuestros alumnos y por default brightspace trae creadas dos opciones actividad de inicio de sesión y actividad del curso la diferencia entre una y otra es la de inicio de sesión es que han entrado en general a brightspace y si yo quiero escribirlo específico para mi materia entonces seleccionamos actividad del curso y aquí ya tengo dos criterios creados el usuario no accedió al curso en por lo menos determinado número de días o si yo quisiera felicitar a aquellos alumnos que ya han ingresado usaría la opción de el usuario accedió al curso durante el último periodo entonces en este caso como la gente es para aquellos que no han ingresado vamos a seleccionar por ejemplo cuatro días tú puedes personalizar cuáles son las opciones o para qué quieres utilizar el agente creando las condiciones de publicación en este caso tendríamos que crear y adjuntar y nos aparecerían todas las herramientas de brightspace entonces por ejemplo podríamos crear un agente inteligente para aquellos alumnos que han visto o no han visto determinado contenido si han participado o no por ejemplo en un foro si han enviado o no alguna actividad y de igual manera si han contestado o no algún cuestionario o si han obtenido cierta puntuación dentro de alguna actividad entonces estas son las opciones me voy a mantener con el de los alumnos no han ingresado y después brightspace me pregunta qué acciones voy a realizar es decir si solamente una sola vez se va a correr a la gente inteligente es decir va a enviar un correo a los alumnos que caigan en el criterio o yo puedo decirle que cada vez que la gente corra es decir que busque alumnos que cumplan ese criterio cada vez que encuentre que envíe un recordatorio en este caso sólo voy a dejar que una sola vez y después me pregunta a quién le vamos a mandar este correo seleccionamos enviar un correo electrónico cuando se cumplan los criterios y en este caso como es una función automatizada de brightspace en el espacio de para no es necesario que como profesores seleccionemos las direcciones lo que vamos a usar son las llamadas cadenas de reemplazo en la parte de abajo del con copia oculta viene una opción que dice qué direcciones de correo electrónico especiales puedo utilizar vamos a dar clic y entonces vamos a seleccionar la cadena de reemplazo que se llama initiating user la copiamos con todo y los corchetes le damos cerrar y en el espacio de para la vamos a pegar la con copia y con copia oculta podríamos de ser así necesario mandar por ejemplo una copia a la coordinación al afka a nuestro correo personal etcétera y después aquí vamos a poner el asunto y por último nuestro mensaje recuerden que el mensaje tiene que ser lo más genérico posible porque no funciona como una carta correspondencia es decir brightspace no va a distinguir si este initiating user es un alumno o es una alumna y por ende no va a poder personalizar los mensajes entonces recuerden que su mensaje tiene que ser lo más genérico posible si necesitamos adjuntar algún archivo desde aquí lo hacemos y después tenemos formato del correo html o texto sin formato lo podemos dejar en html es decir que respete si aquí usamos century gotic negrita rojo etcétera no como las características de diseño y por último también podemos programar cada cuánto o la duración de este agente inteligente si le damos clic en la opción de utilizar cronograma le damos actualizar brightspace me va a preguntar ok cada cuánto quieres que se repita si queremos que se repita por día por semana por mes o por año cada cuántos días y de cuando a cuando quiero que el agente inteligente esté mandando este recordatorio o se encuentre activo entonces podemos seleccionar estas opciones aquí no voy a seleccionar y por y por último le vamos a dar clic en guardar y cerrar una vez que tenemos creado el agente inteligente nos aparece de esta manera y si damos clic en la flechita junto al nombre tenemos varias opciones una que es editar para poder y regresar y configurar o hacer los ajustes necesarios si queremos generar una copia si queremos ver el historial esto es una vez que la gente se ha ejecutado para que me diga quiénes han sido los alumnos a los que les llegó el mensaje exportar el historial es decir lo puedo descargar y tenemos dos opciones una que es ejecución de práctica y lo que hace esta opción es que no envía el agente lo único que hace es que lo corre y a mí como profesor me dice a quiénes les estaría llegando este agente o si quiero ya no quiero esperar a la al cronograma que puse y lo quiero correr en este momento y por último eliminar y de esta manera podemos crear agentes inteligentes